Entonces, empezamos a estar. Muy bien. Muy buenas tardes, compañeros regidores. Un agradecimiento, antes que nada, por haber asistido a la convocatoria que se hace para sacar la reunión de trabajo de la Comisión de Inicio Permanente de Seguridad Pública. El día de hoy, fijada para las 12 horas. Para continuar, quiero poner a su criterio para la aprobación el siguiente orden del día, el cual se resume de la siguiente manera. Primero, lista de asistencia y declaración de fórum legal. Segundo, lectura y aprobación del acta anterior. Tercero, dictaminación, aprobación o puntos tornados a esta comisión. Cuarto, los asuntos generales. Y quinto, la clausura. Antes de continuar, quisiera preguntarles en votación económica si están de acuerdo en el orden del día. ¡Guau! Perfecto. Entonces, para dar inicio a esta, daré paso a la toma de asistencia. Licenciado Gustavo Salvador López Martínez. Presente. Maestro Servaro Navarro Merina. Licenciada Ailid Arrela López. Presente. Maestro Juan Luis Varecuente. Presente. Entonces, estando tres de los cuatro regidores que conformamos esta comisión, se existe el guano legal y por lo tanto válidos todos los acuerdos que dice todo. Como siguiente punto. Segundo, se trata de la lectura de la aprobación del acta anterior, por la cual pido, pongo a su consideración la dispensa de la lectura, debido a que previamente ya estuvo leída y aprobada. Sí. Adelante. Como tercer punto, comunicarles acerca de la decaminación, aprobación o puntos jornados a esta comisión, decirles que no existe ninguno jornado o ningún voto que tratar. Entonces, al no haberlo, daremos paso al cuarto punto que tenemos en dos generales. Por si alguien tiene alguno que tratar, adelante, compañeros. Maestro, nada más a mí me surgió un instituto. Sí, ahora con el tema de que salió una lista de municipios que no nos vio favorecidos con el tema de portaseja. Sí. Creo que sería importante ver en qué situación, qué fue lo que sucedió para que no se reposara dicho apoyo, que era muy significativo para el municipio y que pues hay que ver quién no está haciendo mi escucha. Si fue una decisión gubernamental, pues es la forma de hacer la gestión para que nos ayuden a, si no entramos a portaseja, algún proyecto similar, tan similar, que venga a retribuir y generar ingresos al municipio con la idea de atacar el tema de seguridad como de manera preventiva, no correctiva. Creo que en el apoyo que vendría de portaseja, pues se invertía en la capacitación, en el equipamiento, en el alistamiento de los propietarios oficiales, el tema de los vehículos, entonces sería importante ver el sistema, ¿verdad? Porque el tema de portaseja, nada más. Muy bien, este, dando seguimiento al comentario alrededor, siempre quiero comentarle también que a la gente de la baja de este municipio junto con otro aquí en, bueno, no sé si en el distrito o en el estado, respecto a este apoyo y pues sí me di a la tarea de hacer la lectura y tiene que ver con el nuevo esquema de reparto que tiene el gobierno en general y desafortunadamente el municipio de la baja pues no reúne los requisitos para acceder a este programa. Yo coincido en que es importante que tengamos como comisión una reunión con el director de seguridad pública y con el presidente municipal, pues para ver las vías en las cuales se puede, se pueda gestionar la reinserción, ¿no? reaccionar en el programa porque no solamente perjudica a los programas externos a la cuestión de la seguridad que tiene que ver aquí en la administración pública, sino también, imagino yo, la cuestión de salarios porque hubo una valoración de salarios de muchos policías gracias al recurso que estaba llegando por portaseja y al no tenerlo, imagino que va a haber una desestabilización de en cuanto a que se haya presupuestado. Con la seguridad pública, no se puede golpear el área de comercio. Así es, bueno, pues fuertemente si no se hace una notación. Considero, compañeros, no sé si lo voy a hacer de la siguiente manera, por las cuestiones ahorita contextuales de la fiesta del Carnaval, que una vez concluyendo este, se gire un oficio al presidente como director para que nos podamos reunir y se favorece. Y también, maestro, le digo, no estaría de más, por medio de la comisión que tú presides, se gestionara o se manifestara un posicionamiento, y como municipio estamos muy de acuerdo, ¿verdad?, que este recurso nos quita. No sé si lo tengas que valorar, hacer un posicionamiento, porque al final de cuentas el recurso ya estaba aprobado, era cuestión de tener continuidad año con año, como tú dices, los esquemas se modifican, pero igual la ciudadanía, y sobre todo el área específica, es verdad. Sobre eso, sugiero que lo hagamos en la próxima sesión del pleno, en la cual ahora sí que no quede a decisión de cada uno de los metas, sino que lo firmemos como ayuntamiento y efectivamente lo sacamos. Al final de cuentas, representamos a la gente, y ese apoyo es importante que llegue. ¿Cuál es el posicionamiento? Pero sería bueno meterlo no en asuntos generales, desde antes. El punto tuyo es que se apruebe, porque en asuntos generales no lo podemos aprobar. Así es. Así con el procedimiento correcto, el protocolo correcto, y ya... ¿Listo? Lo hacemos. Estamos bien. No sé si hay algún otro tema. No. Ok. Bueno, pues en lo hagan más, se me pongo a que nos pongamos bien, compañeros. Gracias. Y siendo las 12 horas con 30 minutos de este día 26 de febrero de 2019, es por proporcionada esta sesión de la Comisión Permanente de Seguridad Pública y válidos todos los acuerdos actualizados. Gracias. Gracias. ¿Se ha hablado? ¿Se ha hablado? Pues vamos, ¿no?